¿Qué es el Zulia? Vamos a hablar sobre la prevención, sobre las adicciones, sobre factores de riego, factores de protección, las instituciones específicas que se encargan de cada uno del tratamiento, rehabilitación y licenciación social. En toda Venezuela la adicción a las drogas es un problema bastante fuerte, por decirlo así. En el Zulia, por supuesto, contamos con un personal bastante calificado, buenos psicólogos, buenos trabajadores sociales, buenos médicos. Y yo creo que el Zulia es uno de los estados pioneros en esto. Contamos con instituciones bastante fortalecidas y un personal sumamente calificado. Tenemos presencia de la Oficina Nacional Antidroga, Negra y Polita y Elidena, quienes de una u otra forma forman parte integral de lo que es el sistema. El sistema fue creado y fue, por supuesto, el año de 2011, el 18 de mayo, fue publicado y aprobado en Gaceta Oficial como una nueva política pública a nivel nacional que nos va a permitir articular en redes, y eso es parte del espacio de hoy, que hoy podamos difundir, podamos dar a conocer lo que cada institución es, desde el área de prevención y desde el área de tratamiento y rehabilitación a las personas con problemas de consumo, se está haciendo a nivel del Estado de Zulia en articulación y en redes institucionales. Este Consejo Estadal, que es lo que también queremos difundir hoy, fue constituido hace dos meses con estas instituciones que hacen trabajo de prevención y con las instituciones que hacen trabajo de tratamiento, como lo dije anteriormente. Y, por supuesto, son instituciones que han hecho, han venido haciendo desde hace un año un proceso de adecuación al nuevo Sistema Público Nacional de Tratamiento, que es un nuevo modelo único de tratamiento de atención socialista, para todo el mundo, de manera gratuita, que a través de los centros no simplemente se va a brindar tratamiento, sino se va a trabajar todo lo que es el proceso de reinserción social desde los diferentes ámbitos. No es el paciente simplemente, es la familia y su entorno. Llámese este entorno, comunidad, espacios laborales, educación, deporte, cultura. La Secretaría de Promoción y Prevención Ciudadana está certificada por la Oficina Nacional Antidrogas haciendo un trabajo en conjunto, llevando ese mensaje oportuno y diario pertinente a cada una de las escuelas, liceos, colegios, comunidades, tanto de Maracaibo como del Estado Zulia. El día de hoy fuimos invitados por la Fundación José Félix Rivas, así como por la Oficina Nacional Antidrogas a este foro, donde gustosamente estamos participando, trayendo nuestros aportes, de igual manera siendo receptivos desde el punto de vista de que cualquier información es importante para el beneficio de todos los jóvenes y de toda la colectividad del Estado Zulia. El día lunes iniciamos el cronograma escolar para la prevención del uso indebido de las drogas, así como de la seguridad escolar o prevención del delito dentro de los liceos o planteles educativos del Estado Zulia, donde hemos tenido una muy buena receptividad tanto de las escuelas públicas, de la institución, por supuesto de la Secretaría de Educación del Estado Zulia, así como de cada uno de los entes privados que hacen vida dentro de toda la colectividad zuliana. Mira, es un programa bien bonito donde tratamos de alertar, de llevar ese mensaje oportuno, tanto a los jóvenes, niños, niñas o adolescentes, pero de igual manera lo hacemos con los papás y con cada uno, mira, del personal administrativo y docente que hace vida en las instituciones. Gracias. 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 Gracias.